PIRISAL Y tú serás el escombro o el mismo campo salvo Manichele, abapope, deretecue, ocultá Los soldados guaraníes que con sus armas en brazos Oíme, guardiara, cuepe, pujarero, lindoque Todos han de morirse en sus puestos han jurado Romano, romano, de PIRISAL, min dereje De cusugue, arito, curubaray, comí, abacuera Mi floteta, guacuco, cabico y menecuta Aroa, tebo, dereje, jape, o mano, va y juez PIRISAL Era que tus sentinelas, tuya hogar de olivo Hay sombrero a omí Ellos son los herederos De sus puños son centellas Gente viva o no endigo Si paraguay a membre León, guaraní, pocú, pereje, jae, no me ee, bájete Iñú, mijo, jairo, fuego de cañón, peje Y leo, manón, en cuarta división ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!